Ya comenzó la semana pasada, pudimos lograr con premura abrirla como nunca 15 días antes. La idea mía era llegar el 1º de diciembre, no pudimos llegar, pero ya se lanzó, tenemos 100 chicos en la colonia y eso es muy importante porque estamos viendo que hay una gran concentración de chicos que van y que utilizan a la doctora de la tarde y eso favorece que el chico esté fuera de la calle y se haga un esparcimiento diferente. ¿La solventa la escuela, la solventa la comuna, la solventan los propios chicos con una cuota? Una cuota a los chicos, la comuna solventa casi el 80% económicamente del costo de la pileta y lo poco se va ingresando sobre lo de la tarde y demás, es un recurso que sirve para pagar al bañero, para pagar a los chicos que hacen la colonia. Hoy hay una reunión de la tarde justamente con el Ministerio de Educación para hablar de consensuar la colonia que viene, que es la oficial, con la nuestra para trabajar todos unidos porque yo creo que se merece que los niños tengan un ámbito realmente de felicidad y no de antagonismo. ¿Y el predio está hermoso? El predio está hermoso, conseguimos una persona ideal que ama el tema, que le gusta, que lo cuida como si fuera su casa. Bueno, eso también nos sirve como para alentarnos a llevarla hasta el 15, 20 de marzo la pileta abierta, ¿no? Ese es el objetivo que se planteó. ¿100 chicos supera las expectativas? ¿Está por debajo de las expectativas? No, supera. Nosotros pensábamos tener 35, 40 niños y tenemos 100, o sea que realmente ha superado las expectativas. Y lo bueno que agrego es el compromiso de jóvenes que están en el natatorio hoy, tanto los que son guardavidas y los que están en la entrada, que son todos chicos jóvenes que son del pueblo y que hacen un trabajo realmente de armonía dentro de lo que es la parte social de la pileta, ¿no? ¿Los que concurren en la mañana también pueden hacerlo en el natatorio y en la tarde o viene otra gente a la tarde? No, la mañana los chicos saben que pagando esa pequeña cuota que han pagado, pequeña digo, porque... ¿Qué cuánto es? 3.000 pesos y si tienen primos y demás son 3.500 pesos, o sea que... hasta 4.000 en máximo, lo divido en cuotas de 3 cuotas. Y lo importante es que pueden utilizar el natatorio a la tarde, acompañado siempre por un adulto, sin costo. Y después tenemos el acuerovic para las personas, que ya tenemos 30 personas a la tarde, 3 veces por semana, que se hace, gimnasia dentro del natatorio. Y bueno, la participación permanente de la gente que viene hasta inclusive de San Carlos Centro. Muy bien, bueno, buenas noticias entonces para los habitantes de la localidad, más aún si se extiende la temporada de pileta. Y yo creo que se va a extender, es algo que venga un evento climatológico de frío para marzo, ¿no? Pero con estos calores el natatorio es muy importante, más este tipo de natatorios que no son muchos los que tienen estas capacidades de tamaño, hay muchos que se han, ya han desaparecido, están quedando los de los clubes y de la escuela, hay 3 o 4 nomás, así que hay que cuidarlo mucho.